Hola amigos de Lima News Esta semana estuvimos en el Club de Teatro de Lima y vimos La Balada de la Concha y la Pastora de Alfredo Bushby Vive teatro, vive cultura ¿Qué te atrajo tanto de este texto de Alfredo Bushby? Fue muy gracioso porque en realidad Alfredo me embabucó yo no iba a dirigir la obra yo estaba haciendo asistencia y dirección o sea, con eso me engañó él el texto yo ya lo conocía porque yo vengo estudiando la obra de Alfredo hace ya un tiempo y de pronto un día, como ya habíamos planeado, él venía conversando conmigo me dijo, ¿tú lo vas a dirigir? y era como, ¿qué? ¡sí! no, ¿tú lo vas a dirigir? ¡no, yo! y era, entonces siempre digo que Alfredo me embabucó porque yo siempre había dicho que no quería dirigir como yo también soy actriz y crítico, entonces era como, no, yo no voy a dirigir y... pero él siempre me estaba diciendo tienes que dirigir, tienes que dirigir, tienes que dirigir y bueno, ya, sucedió que me encanta el texto, o sea, además me ha gustado que esta esta trampa haya sido con ese texto primero porque está escrita en verso y yo tengo una relación muy personal y cercana con la poesía y siempre algo que yo digo es que un actor para realmente formar el oído necesita leer poesía por ejemplo, entonces me encanta que haya sido justo este texto que está escrito así, en esta manera y que además está llena de indirectas, nada es obvio como se pueden haber dado cuenta nada de lo que se dice está dicho claramente expresamente entonces me gustaba mucho que desde ahí nos obligara al espectador hacer un ejercicio de abstracción todo el tiempo a estar pensando ¿qué quiso decir con esto? ¿qué hay detrás de esto? que además vincule directamente con su experiencia con lo que ve socialmente en el día a día con las cosas que nos afectan y que sea un teatro bien incómodo también porque tiene escenas o sea, tiene una carga erótica fuerte tiene escenas como de violencia entonces todo me pareció que era perfecto para nada, también para poder explorar algunas cosas de la dirección ¿no? eso tú, algunos ribetes de ¿cómo decirlo? mitología griega pero también rasgos bíblicos veo aquí también sí, sí, sí lo que hemos tratado o sea, lo que pasa con este azeta que es enconchado hemos tratado de para nosotros nosotros sí creemos como que la religión puede ser una tara no la creencia en algún dios o sea, si no si la religión como un pesar como un dogma así puede ser un goto a tu libertad como la negación a otra parte de la naturaleza humana sí, exacto totalmente ¿no? y que siempre está ligada parece que a la negación del cuerpo y al placer específicamente sexual este que más bien es algo que nosotros predicamos entonces era lo que quisimos construir con este monje era también como una suerte de collage de referencias a diferentes religiones claro, uno siempre tiene como la católica como primero y como instaurada en el imaginario pero lo que hemos querido construir también con el tipo de capa con los cánticos que tiene era que sumara diferentes religiones para que entender que no es no es algo contra la religión católica sino con con el fanatismo en general mil disculpas perdón esta noche nos acompaña Layos adelante Layos bravo 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 Layos de la concha esta concha esta caracola de mares tropicales que pondremos por aquí nos llama mucho la atención estos niveles que ha tenido la obra dime en que te has inspirado para poder hacer este texto ya hablando de los niveles de la obra me pareció dado que lo que estaba proyectando era una especie de cuento inventado pero un cuento de hadas estilo europeo que se trate de una compañía de teatro itinerante que va de país en país este húngara que este que tiene un director y tiene a a dos actores llevando esta historia este que es una historia que en realidad lo que trata de reflejar es que hay puede haber muchas pero en general hay dos posiciones de cómo entender la vida de cómo entender el mundo sin que una sea más ética que la otra sencillamente dos formas de entender e insinúa la posibilidad un poco pesimista de que no sea posible conseguir una conciliación de que siempre van a estar en oposición siempre que se encuentren no se van a entender no se van a comprender y lo que justamente esa cita de Max Planck de la que habla el presentador es real la dijo Max Planck que a veces él pensaba mira para que cambien la forma de pensar se tiene que morir una generación porque estos ya están metidos con estas ideas y es terrible pues una posición terrible y este y plantea pues la idea de es posible o no es posible esta conciliación Laura este nos lleva obviamente la apariencia de tener este características del folclore europeo pero también rebetes de mitología griega pero también rebetes bíblicos si tiene o sea la base central es que sea un cuento de hadas tipo europeo los hermanos gris o lo que fuera también un poquito alguna influencia de las mil y una noches pero este si le metió un poco de todo y este tiene elementos el capítulo de la estructura del folclore europeo pero se le pone cristianismo se le pone algunos elementos nativos algunas cosas pero la idea por ejemplo de una mujer que transforma un objeto en ser humano esa es la idea de la princesa que besa al sapo y lo convierte en humano eso de por ahí la idea de que ese deseo se vuelva contra ti está sacada si bien no es europeo de aladino o sea se pide un deseo y el deseo se vuelve todo lo que querías eso que tanto buscabas se vuelve en tu contra y así una serie de elementos de los cuales se ha sacado inspiración el tema simbólico también sobre el que en la ficción dentro de esta ficción los hermanos son hermanos los actores y al final también tienen bastantes escenas que simbólicamente serían una especie de incesto hay insinuaciones de incesto por todos lados solo insinuaciones de padre e hija de hermano a hermano de esto de acá y este si porque yo no quería que el presentador fuera simplemente alguien que diga vamos a ver esto y al final diga hemos visto esto que quería darle una profundidad una algo algo más que sencillamente exposición de ideas se me ocurrió por ahí se me ocurrió la idea de la familia una familia bastante particular entonces y quedo con eso por breves minutos se convertirá en la chupaculpas una feroz cazadora que atrapa a los seres humanos hola a todos hola a todos en lima news los esperamos acá en el club de teatro de lima en la avenida 28 julio 183 miraflores todos los sábados y domingos de mayo a las 8 de la noche a ver balada de la concha y la pastora y 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 Gracias.